Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches ciudadanos del mundo. Le saluda su amigo el maestro imperfecto, como siempre rodeado de vegetación, como siempre acá al lado de un anciano, sí, un anciano molle, que ya está frisando los 30 años, el próximo año va a cumplir 30 años. Este es uno de mis árboles que he tenido más antiguos, entonces he decidido transformarlo en un yin. Voy a realizarle unas podas, esta planta tiene tres ramas, una acá, una para acá y otra para acá. Según las reglas del bonsai dice que no debe tener tres ápices, entonces yo voy a tratar de desaparecer dos ápices por lo menos. El asunto acá no es tan fácil despojarse de esto, pero es necesario señores. Mire amigos, entonces voy a podar esto, casi me equivoco, he utilizado una pequeña poda que esto se tiene que arreglar. Entonces voy retirando esta rama, voy retirando esta rama, y voy retirando esta rama. Entonces he decidido dejar esta rama para que en el futuro sea el árbol. El árbol, ¿no? Esto de acá vamos a tener que desaparecerlo también. Ya, entonces miren, esto de acá, esto ya se retira con un poco más de calma. Se comienza a realizar, porque a veces el kuikiri, vamos a intentar con el kuikiri poco a poco, pero a veces es necesario utilizar una sierra. Voy a intentar con el kuikiri, porque esta herramienta es más práctica que la sierra, y la sierra de Mora. Entonces, amigos, bueno, les vuelvo a comunicar que me encuentro muy contento, muy satisfecho. Les ruego que ustedes difundan la página, que les enseñen a los muchachos, a los jóvenes. Yo he recibido una carta muy interesante de un joven llamado José Manuel, que es de México. Mi mamá de una carta donde me hace unos elogios exagerados quizás, y eso me ha conmovido bastante. Y yo por ellos apuesto, por ellos voy a hacer todo lo que tenga que hacer por el bonsai. ¿Ya? Y estoy muy contento, su carta es muy halagadora. Y es una persona, es un joven que dice que él nunca le había interesado estas cosas, así dice, estas cosas, se refiere a las plantas. Y dice que cuando vio mi página, se quedó sorprendido de las cosas que se estaban perdiendo, las obras de Dios que había puesto en la mano de un hombre. Ese elogio es bastante grande para mí, y me ha movido la fibra de mis sentimientos. Y le he contestado al muchacho y me he quedado muy conmocionado con ese elogio. Miren amigos, ya, entonces hasta ahí ya hemos logrado nosotros dejar la rama que va a representar al bonsin. Ustedes saben que en el bonsin se pueden respetar también los diseños, o sea, los estilos convencionales y se puede hacer. Esto sería un mollogui, hablando desde el punto de vista convencional. Pero ya tiene excesivamente follaje, entonces vamos a disminuir también el follaje. Este es un chinus molle. Es una planta muy bonita y es uno de los logros que he tenido mejor de ese tipo de planta. Mis mejores árboles son de molle, tanto del molle terimitifolio como del chinus molle. Ya, amigos, ustedes dirán que es una crueldad que esto he hecho, que estoy haciendo cosas malas, pero en realidad es la única forma. Miren, ustedes dirán, pero ¿cómo le ha sacado tanto follaje? Primero estaba bien. No, señores, no es bonito lo muy ampuloso, lo muy frondoso. Esto es más bonito. Entonces, le estoy realizando de una vez una poda drástica. A ver, vamos a dejarlo así mejor para que lo aprecien. A ver, no sé si se ve. A ver, amiga, camarógrafa, a favor, ¿está bien el enfoque o le doy una vuelta algo? Está bien, no, muy bien. Entonces, quiero que vean ahí cómo ha quedado la planta después de la poda. Miren, para mí esto es más expresivo de lo que había antes. Hace unos momentos esta planta tenía exceso de follaje. Es como una persona que puede tener exceso de carnes, exceso de estatura, cualquier exceso. Los excesos son dañinos. Entonces, este exceso de follaje no le permitía vislumbrar su perfil. Ahora, miren, tiene un perfil extraordinario. Un perfil como para que pase a la posteridad. A ver, véanlo. Quiero que le haga un enfoque, por favor. ¿Y me puede decir en cuántos minutos estamos? Tres minutos. Muy bien. Tenemos entonces para hacer un comentario. Por favor, quiero que ustedes observen este trabajo. Este es un bunyin de molle. El molle tiene el año, el próximo año que viene va a cumplir 30 años. Es uno de mis árboles más antiguos. No le encontraba sentido. Entonces, decidí de toda manera transformarlo en bunyin. Ustedes dirán, señores, ustedes tienen la palabra. Si es que esto ha sido, está bien trabajado, bien hecho. O si no le satisface. Yo, en realidad, esto va a mejorar su aspecto. Así como va a mejorar muchos aspectos de árboles que he trabajado. Les estoy muy contento. Gracias por su visita. Y estaremos próximamente viéndonos porque voy a hacer otros trabajos. Voy a hacer unas artesanías que yo hago a mano. Hago unos animalitos para decorar el bonsai. Y también cómo se hacen las macetas. Amigos del mundo, comuniquen a su familia, a sus hijos, hermanos. La juventud, la niña, necesita tener este tipo de entretenimiento, de hobby, de trabajo. El bonsai, el cultivo de las plantas ornamentales, pueden canalizar las posibilidades espirituales de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, que muchas veces están proclives a caer en unos peligros propios de su edad. Entonces, yo les garantizo que si los niños... Yo les estoy muy agradecido a todos, señores, amigos de la página. Este trabajo es una poda drástica, diríamos, porque hemos tratado de eliminar todos los accesorios y dejar solamente... Mira, acá tenemos un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, que van a justificar un solo movimiento que tenía la planta. Entonces, yo pienso de que si ustedes saben reflexionar y pueden aceptar... Ahora, la maceta todavía tiene una imperfección, la maceta. Posteriormente, le vamos a cambiar en una maceta más apropiada, porque esta maceta es formal. Y como la formalidad no va con el bunjin, que es pura creación, entonces a este le vamos a poner una maceta más adecuada. Amigos, muchas gracias por sus visitas y estaremos pronto viéndonos en cualquier otro tipo de trabajo que voy a tener. Gracias a todos, avisen a sus amigos, comuniquen que el maestro imperfecto ha infectado la red con aire puro, con educación y con arte. Son cosas muy necesarias, ¿ya? Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigos. Y yo estoy muy feliz de la vida de que estemos bien ubicados en la red y continuaremos en nuestra brega. No pararé hasta el último día de mi vida a enseñar todos mis secretos, amigos. Muchas gracias, felicidades, me encuentro muy feliz de la vida. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.